Revocaron la prisión domiciliaria, había sido un escándalo cuando se la dieron. ¿De quién estamos hablando? Del hijo de Quique Teruel, uno de los nocheros y que ustedes están viendo ahora en pantalla. Acaba de decidirlo la justicia. Ustedes recuerdan, lo contamos en este programa hace aproximadamente dos semanas, este joven condenado a 12 años de prisión por abuso sexual sobre dos chicas, una de 19 años y otra menor de edad al momento de los hechos. Había recibido la posibilidad de seguir cumpliendo esa pena en un domicilio particular por el hecho de haber tenido una complicación en una de las uñas de uno de sus pies. Tenía una uña encarnada que comenzó a infectarse. Se le había complicado mucho ese cuadro y decidieron en su momento después de los pedidos de Avias Corpus del abogado defensor de Teruel darle, ofrecerle, darle la posibilidad de esta prisión domiciliaria. Pero vamos a mostrarte el escrito porque acaba de decidirlo. Déjame que le pregunte una sola cosa al doctor porque todos estamos pensando lo mismo, que por una uña encarnada en un pie no te pueden dar una domicilio. Hablaba de un germen. Pero doctor, ¿puede que haya algo que amerite que sea tan grave? Cualquier infección que tengamos en el cuerpo que comienza de manera banal puede terminar siendo un riesgo para la salud en general. No sé el grado que tenía de infección, pero cualquier germen que nos invade de manera banal, en un principio, ese germen puede seguir proliferando. Pero internación, no a tu casa. Porque en tu casa, ¿qué hace? Todos estamos de acuerdo que esté en el mejor lugar. Pero es un lugar que lo puede atendernos en la casa. No lo sé, yo pregunto porque no quiero juzgar algo que es tan difícil. A ver, yo ahora no he internado nunca un paciente por una uña encarnada. Desconozco el grado de infección que tenía. Mira, coincido con ustedes, si era un cuadro muy grave, quizás debería estar en un medio hospitalario donde reciba tratamiento antibiótico, que puede ser por bioral o endovenoso. Sabemos que hay bacterias muy resistentes. Desconozco el cuadro, no quiero opinar en particular de eso, pero cualquier infección que comienza por algo simple puede terminar algo muy complicado, obviamente. A ver, ¿qué es lo que dice? A ver, dice la resolución en la cual se ha dispuesto a liberar el presente. Hablan de esta nota a fin de informarle al director de la unidad de arresto domiciliario por monitoreo electrónico que en el día de la fecha se ordenó el traslado del penado provincial Marcos Lautaro Teruel, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en el pasaje de la dirección, a la unidad carcelaria local donde deberá continuar con la ejecución de su pena a disposición del juez de ejecución y detenido a cargo. Dice además la presentación judicial, reitero, lo firma el juez Martín Fernando Pérez, que se ha ordenado a la señora jefa del servicio penitenciario disponga ante quien corresponda que se practiquen controles periódicos por parte del personal médico y sanitario de la institución conforme lo sugerido por la junta médica en el día de la fecha. Esto es, estabas preso, estuviste internado, te dieron la posibilidad de la prisión domiciliaria, pero confirma una junta médica que lo que tiene Lautaro Teruel, el hijo de Mario Teruel, se puede tratar tranquilamente en el penal, por ende a cumplir la pena en el lugar que dictó la sentencia, en la cárcel local.